Buenas a todos gente, aquí que irá jugando League of Legends con unos compañeros y vamos a jugar Bot Malditos de la Muerte, nivel 5. Bueno, pero siempre vienen con las mismas skins, ¿no? Más o menos. Me ha lio un poco en mezcla. Paco, vives estresado, tío. No pierdas el tiempo. Bueno, es que estoy dinamino de cosas, ¿eh? Víctor, ahora hasta el de carro. Joder, empezamos mal, ¿eh? Es lo que hizo. Es lo que quito una carta azul de tú y tú te ves ahí con el estático. Bueno, voy a irme de ello entonces. No, me doy de ello. Entonces voy a ir el top. Bueno, y lo tendremos que un tipo de gananqueos y cosas. Voy a aparecer y voy a explotar. Espero que no pase eso. Eso es lo que te iba a decir ahora mismo. Voy a aparecer Yo voy a aparecer un Tiber Es más grande que yo O más grande que las torres Mejor dicho Tío, ese Tiber Es más grande que Barón Da igual Yo a Tiber Le lanzaré mi Q Y tendré un escudo Que me protegerá de él Bien Aquí tenemos la posibilidad de nocturne Por lo menos no hay Por lo menos no hay una Lux Por aquí Risas con la Lux ¿Tú cuántas veces Te has llevado a Kasedin Unas como 6, 7 veces En Ranked solo una creo ¡Ah! ¡Garen! Un Galio y un Galio Y tiene la mierda de Víctor Y la pasiva de Pantheon y Galio la lleva Annie Y el Galio Y el Galio lleva a Víctor y a Warwick Y el de Graves creo Es el Warwick Es eso Nosotros tenemos un pequeño problemilla Warwick Tenemos paranoia aquí Nosotros tenemos la pasiva de Pantheon Y... A ver que es a la torre A la de JT de la torre ¡Ah! Me ataca todo Toma Tranquilo Yo le lanzaré cada X100 Una Q Y le vamos bajando poco a poco No, tío ¿Por qué me tiene que venir a mí Que tiene la pasiva de Swain? Te aman, tío Sí Nosotros no vemos nada, que es diferente El tema de la pasiva es esta Y en por encima la pasiva del Nocturne tiene Blitzkamp Con la pasiva de Kali ¡Uf! ¡No! Provocación, ¿qué es esa provocación? ¡Ah! Ah, es verdad Gali te lanza el LULT Te lanza 5.000 ultis ¡Oh, no! ¡La puta torre, tío! Yo sé que te dije, ¿no? Te acerca de la torre Se acercó ella, tío Antes no quemaba Se acercó ella, le manda Sí, serio Si no se te acerca de la torre No quema A favor, me cuento una cosa Cuando Veigar te lanza la Q Se divide Cuando te da Sí Todas las skills se dividen cuando caen o cuando terminan dando Cosas de temor Es que mueren cambian a pasiva, ¿no? O eso Algo así Dios Y nosotros, como no matamos a este Blitzkamp, no vamos a tener nada de división No, no quiero morir, no quiero morir Mueren, joder, si no soy el único paquete que muer Joder Pero es que estaba cerca de la torre, ¿sabes? Si no llego a tocar un poco más ator No me peguen ni focuseado ya como estoy de vida, joder No, bien, el Blitzkamp no está así bastante chachi El problema es el escudo del Blitzkamp, macho ¿Qué pasa, le salen 5? No, pero le saca un escudo de unos 1500 de resistencia al daño Buah Y te voy a coger tu C-Fight para pokear ¿Qué es eso? Lo, con el guarda arriba, utiliza los teleports, macho No mola la orientización ahora, eh Es que mira qué mierda de orientización mandas ahora ¡Hostiaaa! ¡Yo ni le he puesto mala cara! ¡Madre mía! ¡No! ¡No! ¡Joder, que no! ¡Pesao! ¡Qué pesao con lo de... ¿Cuánto sí, bro? ¿Quién tiene lo de Warwick? ¿El Galio? Galio también, pero sé que así tenía los packs En veinte cosas Estoy sin donar, tío Estoy sin donar, tío Pero ralentiza mucho ahora ¿No? Sí, al último rango le ralentizan un 90% Es una burra Yo no sé si falta por ciento colgado ¡Tiene salida en el máximo! Dios, se ponde de irme nada No pierdas el tiempo Aquí falta alguien ¡Echo de gato! Falta alguien No tiene nombre, es Cario Y aquí faltan los dos ¡Junta Gabriel! Y nunca se está acercando Está acercando por la moralita pasiva del tío Y si la pasada del otro no es muy... Toca huevos, eh No sé qué quieres que te diga la de Víctor, te me toca bastante la moral Ya, pero es que claro, aquí como es Si te pillan, da igual con lo que tengan, te matan Lo de Víctor tiene una ventaja que te cagas Porque no te deja ver bien Se te hace ya no tendría mi cáliz, macho Eh, eh, si tal paras, hay que esta la torre ¡Joder! No te nunca vi, ni esperaba ver. Perdón, que estaba cenando. Yeah. Dile que le aproveche de mi parte. Lo llamo y le digo que muera. Yeah, si no ha muerto. No, sois un exagerado. ¿Veis cómo mueren? Madre mía. Adiós. Hola. ¿Por qué me metís aleatoriamente en llamadas? Te meto para decirte muérete. Nos dejaste abandonados. Te crees ahora superior por ser un oro. Hola Dave. Hola. Te crees superior porque ahora eres un oro, ¿verdad? Por supuesto. Yeah. El único no inferior a mí ahora mismo os quiero que llegase temporada pasada. Porque lo subí yo. Sí, ya. Sí, sí, sí. Sabes que jugamos mejor que tú sin estar en oro. Somos infravalorados. Concentrados en los bots, toláis. ¿Cómo concentrados en los bots? Sabes lo difícil que es jugar. Por eso mismo tenemos que concentrarnos, que demoniol. Si me centro en jugar, intento farmear. Si intento farmear, muero. Yo con Morgana es tiro el charco y la mierda. Ah, muy bien. Y ahora el Brifton tiene su barrera, su pasiva de anivia y su charco de... ¿Cómo se llama? De chivana. La... la... Morgana esa maldita... En... O sea, en los bots esos malditos. A... Rango de cuerpo a cuerpo te hace insta-kill, prácticamente. Pero cuando tira las CUS, esas... Si estás muy cerca, ya te impactan todas a la vez. Y con el daño base que tiene esa mierda, no sé. Yo tengo un plan... La pasiva de Víctor. Y me clava la CUS y me quita un 80% de la vida, pero un puto madre. Y le dice cerco. Te dan todas, entonces... Es desmadre. Y la LUX que le da... Si le da a los minions te vuelven a lanzar la mierda de las CUS y de... Te vuelven a lanzar las CUS. Y de... No vino tan roto como... Como la... Como la... La puta Morgana. Mira, ¿qué pasó arriba? Que me... Que me hizo las mierda de los charcos a los graves. De... Pobro... Provocado. Ya veo. Con lo cual caí en batalla. Joder. Garen no viene a cuento, joder. Garen no viene a cuento. Que quita mucho. Tío, te metes en la yerba y salón Garen conociendo... Yustin, mi hermano. Yustin, mi hermano. Ah, vamos a morir. Vamos a morir jóvenes. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Me da punto. Si. Vamos a tirar a la torre con su W, el tix. ¿Sabes? Tiene una Morgana en venir a una torre. Sí. No. Déjame en paz. No, ¿por qué? A veces hacen cada cosa. Ah, jaja. Joder. Puta Dios, lo que acabo de librarme Mola Mola si eres masoquista No sabes, hubo en el medio cuando usaba Capix Sí, pues te lo recomiendo Con una nevia Que todos los bots se pillan Guarda, sea lo loco Aparte del trinque Yo me voy a hacer el trinque Si me voy a dejar por ahí para que tenga algo de visión No me interesa la visión de la hierba Me interesa más la visión de la línea Y asunto Yo estoy con el concepto de rica Que rica pasiva de Dejé cariño No se los atreven Esa es la que toca los juegos ¿Qué decías? Normalmente sí Ya veo Pero no son los mismos champs Supuestamente No, eso ya mismo no se pasa nada Pero bueno Joder, mira torres Es que Unos zoneos, chaval Y aún no hemos visto a Tibbers Cuando veamos a Tibbers ya ni lo vemos Ya estamos muertos No, joder Maravink No he hecho caso Si, lo mejor de todo es que Lo que me faltaba Que Galio le pusiera escudos a la otra Joder Galio es imbajable Con los puzos escudos, tío Con todo lo que se mete el tío ese No se la agota el maná, tío No se la agota el puto maná Intentamos matar a Ani Con mi ulti Con que explote Si quieres La clave está en que los minos Lo peguen mucho, tío Buah, la ulti, la ulti Muere, joder No es que quieres quitarle la pasiva Tranquilo, hemos conseguido nuestro objetivo Pero Galio siempre ahí A joder, tío Nos voy a entrar Nos voy a entrar Galio Ya fue, pim Puta, va a ser No pierdas el tiempo En sí, yo creo que Que uno de los de pot Debería estar en top Y viceversa Opa, en top Y uno de los de bajo, en medio Para un Veigar ¿Ve quién se carga un Veigar? Yo no Veigar es cargable Otra cosa es que te cargue la acción Lo que pasa es que ¿Quién se carga a Galio? Es que ahí está la cuestión ¿A Galio cómo no lo pillamos solo? ¿Qué va a ser algo imposible? A Galio se lo ha cargado nadie Pero como no lloramos a... Mierda Ese loco Miren, alguien te... Buah, tranquilo Los minions, tío Acabas de ver eso, ¿no, Paco? Dios Tranquilo, no tiene ulti Yo no te puedo decir eso Modulo sublicito Modulo sublicito Y ahora donde los pudo te pejo, ¿ves? Nada, nada Pensando que tenía que prender Súper Están bloqueando por aquí No me dice un poco más de fe ¿Y si los pusen estos? Yo sigo con mis venta ¿Por qué no tengo manera de conseguir oro? Se hacen siempre los mismos objetos los bots Sí Cómo lo dije Qué bien que les funciona Un día Hombre, si meten más ya de por sí Con pasiva estando pesco el día Anilla lleva la paranoia Paranoia, paranoia, paranoia Nosotros no vamos a poder matar a este Blitzkamp con la pasiva Anilla, tío Sí, pues mira, he llegado al límite de la vida, ¿sabes? Vale, Hannah y Evelyn, el Ciggs ahora He tocado tu reta Mi torre cae Va a tocar tu reta No, tío, no No, tío, no No hubo una hora, no había manera Ven, tío Mira, madre de Dios No, una vez que no hay un cartús Digo ya, buena vez que no hay un cartús ¿Qué haces ahí en nuestra buena, tío? Un poco esta amica porque no se rompe Oh, Dios No hay por dónde escapar Joder, pero cuántas ni más, cuántas me tiré todo lo del líder, aaaah Lazo 5 Sí, ya los conté Lazo 5, ni más ni menos Joder, está el tibers arriba Hola, soy tibers Venga, fasteo, la vida La pude Dios, darte escudo, debilitante Dios, el tibers cuando muero ocupó mediante el vídeo El Blitzkan, en plan, se puso un escudo de toda su vida ¿Sabes? Normal, si no está gastando mana Qué asco Pasos Van al medio, creo Van al dragón Ah, me signo me he dicho Van a break Me sigan en el medio Y Blitzkan y Cix están en base Tengo tres en el medio, iros a la mierda Aaaaah Aaaaah Hostia, ¿y ese flash? Está rico Está superflash Joder, cómo me ha quitado la W del otro, tío Tito redown Ahora, ahora pierda doble W ¿Sabes? Es decir, lanza 10 Ok Porque me ha acertado una W que no debería haberme acertado Aquí hay un Cix Voy a acercarme hasta medio Hay mucha peña ahí ¿Pero cuántos hay ahí? Pogos 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 Todos ahí se están comiendo torretazos Yo creo que he tirado arriba Ok Oh, la taja de seguirme Nosotros vamos a empezar a tirar abajo ahora Sí, tiro arriba Venga Paco, nosotros podemos Vitor, tienes ulti, venga hasta aquí ¿Hasta ahí? Sí, a tirar esta torre Por teleport, ¿no? Porque la me tiene ahí Eh, se van Se han retirado todos Pogos, están tirando torres, tío ¿Y ahora tiramos tuyo? Oh, no, quizá aún está aquí alguien, está aquí no Es Blitzk Excelente Podemos retirarnos, si queréis Estupan todos Vale, está aquí Galio Estupan todos Retirada Vale, hicimos ahí esas dos torres a lo lleno Lleva todo, Ani Drake sigue, sigue estando, si queréis verlo Podemos, ya está ahí ¿Qué está ahí? Out 5.000 de vida, vamos a ver qué sale Joder, ahí está el Fix también Joder, ahí está el Fix también Y sigue con la pasiva esta, de mierda Del, del Swain ¿Qué es lo que le echamos, tío? Hacer un dragón en este modo Es el primer dragón que me llevo jugando, eh? Yo no Yo soy el segundo Wow, que increíble Y es que en las anteriores ahí le suelía jugar con Kar Con jungla, así que Algún dragón siempre caía Es que al Galio no hay quien lo va a hacer Ostras, como saca tío No Joder, las W de Veigar, tened cuidado Ostras, vale, vale Creo que mori Uff Vamos, más, más Este Galio que le estira toda la mierda aquí Yo creo que se va de Víctor también Dios, no es aconada De hecho le recupero vida por el malito escudo Uff Dios, yo no puedo salir de aquí en plan No puedo irme de ayudaros No pierdas el tiempo Paco, vete No pierdas el tiempo Yo me tengo que pegarla aquí Fiera o no fiera 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 Au Ostras, macho ¿Cómo vais en el medio? Es que no le baja el mana además, el puto Vey Hombre Joder Toma Verde si se hizo una mano con el Vey Que le vuelvo abajo Porque no puedo dejar ahí al Galio Ah, vale, vas todo Adri Miguel muere, está pillado Ya me fallé Uff ¿Qué te ha pasado ahí? Bien, murió Que acaba de llegar... Lo que acaba de pasar aquí, macho Lo que acaba de pasar aquí, macho Que he llegado a Lini y ya estoy en mitad de vida, tío Me gustaría salir de aquí y tal Me gustaría salir de aquí y tal Pototototototototototototototototototototototototototototototsin donde persiguen... Tío, que le hago cosquillas a ese pavo Cosquillas Perdif porto aquí lo va a decir un plan de pasos todos mágicos a ver cómo lo bajamos no trates de llevar la montaña muere la montaña no no la muevas ve a la montaña no al revés que queremos darles pares si decamos algo de la lista de los depósitos de la tarde y tú metas por centros por poder puedo mi vida no sé si era lo mismo por favor de ahí por favor y seis veces en punto típico y es el escudo el sector escudo el guía el público ahora aquí perfecto se muerto hasta la cuarta Y la tecla F se me ha ido a tomar por el culo Es que se me cayó la torre justa Y lanzó el gancho y ya fue muerto F Sí, la F se me fue a tomar por el culo, tío Ah, muy bien Y ahora está nuestro Beikar Mi nuestro Beikar Su Beikar con la mierda está de Akali Sí, y con la pasiva de Akali ¿Qué cosa de Akali? Lo voy a tomar de Akali Ah, el sarco Vamos a bajar abajo No vas a bajar arriba Baja Te está confundiendo los bots, joder Si te dais lo de arriba Hay que tirarla Hay que tirarla Hay que tirarla Tiene que morir Dios Super escudo for the win Si consigo pillar con Stump Sí, pero antes de comerlo yo Vamos a poder estar Vamos a inhibidor Mientras nos enteran ¡Vamos! Vale que intentar escapar de un castellín es difícil Me acabo en todo No me abandonéis, cabrones ¿Dónde hay Adri? Tío, la idea es que lo matéis No que huyáis La idea es que lo matéis, Adriel suicida Cita es para la historia Es que por eso me quedé, tío Porque lo matáis Joder Ese pavo ahí es para la habilidad Es que... Tiene un suerte ¡Que no! Tiene un suerte Tiene un suerte Y la Ani se fue con nada de vida Y ahora sale el Blisten de aquí ahora, cabrón Muere a Veikar Madero... mucho No, no pueden tener inhibidor Pegazo a mí, Minion, si estoy aquí Hazme caso Hace mucho que no veo al Galio Y eso me preocupa Estaba arriba Sí, estaba arriba Pero ya no debe estar arriba Según mi ecuación Vamos, Victor Bien, bien despegable One note Dejaba mi casa ¿Me está en la mierda? Ni no llego tampoco Me acabo en el tif Bueno, pues me voy ¡Aaah, mierda! Guau, tío, la pasiva del tío es en serio Joder Cali, voy a tener a mí Tenemos que mirar las pasivas que tiene las cifas la gente porque si no caliente en la de las que hablan a muerte en las mismas que con las que empezó yo lo digo porque ha dedicado a piñar porque no sabemos que el cisterno era de saco a ver si tiramos este correo no sé si iba a piñar igual que no tenía la razón me lo llevo a la mitad vale no me sabe que no lo hubiera visto tiene el paso sombrío de Evelyn que hostia como me va a dejar mirar al veigar chaval eso es jugar sucio a veigar ni tanto hijo de puta pero si yo ni si que estoy no 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 dios o no o no creo que menos su última comitura que os parece si y si veigar además de allá va Paco le trito que alguien vaya abajo al menos a proteger la torre con sus W aparte de ocupar todas las líneas hace la jungla más el veigar como está por ahí mierda pasivas, la pasiva está de saco oh le encontró la mierda de ahí, no le peguéis así que es el clon no está vivo, alguien puede intentar parar a la línea arriba por poder poder ir de ahora no, no puedo usar la última no puedo usar la última no puedo usar la última siquiera un punto si lo llevas pero ahorita no, no quites la torre de abajo en plan, espera que vaya yo bueno, así que es a todas las portas es que es que este se le está sudando un poco la torre que dice, no, mira, es que la torre renava, nada joder, es que vamos a ver, está se lezcan ahí le quiero acabar un zoom porque no para el día de ahí, tío ya salió de atrás ya no pasa nada me dio, me dio, hija de puta una maldita barrera, no es tan tío joder, la torre de tibbers, la tibbers es como tira la torre la torre de tibbers es que prácticamente lo violó eh, ¿cuántos tenéis teleport? yo hago uno yo ahora mismo no yo ahora mismo no ¿cuántos falta para teleport? bueno, pero el tibbers lo puedes pillar con la W ¿qué has que hacer que dices? cinder quiero decir ¿dónde estáis? joder bienvenido, ahora me están diciendo que voy a entrar en una normal contra tres platinos, me llaman una puta joder 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 hombre, por supuesto se queja ese es el pan nuestro de cada mañana Lo llevas a la base y que se lo cargue el rayito del final Te puedo decir que casi siempre nos toca A vez que jugamos nos toca Algún platino, algún oro alto Joder, que salgan las dos Encima, tío, no vale No vale Me quiera, cuidado con Ani Me cago en todo Jolín, no tengo el guardan por encima, no se donde lo gasté Yo tenía que poner tu guardan Pero no pongas el putre, joder, hay que comprarlo ni ponerlo Dura igual, pero bueno, quién se te diga, bueno no, todavía no dura igual ¿Y si pueden hacer un guardan por ahí? Muy bien, ¿no? Tengo que esperar un poco, no mucho, pero bueno Tampoco se donde haya alguien que me pueda parar ahora mismo aquí ¿Qué es esto, cabrón? ¿Dónde está? Hijo de puta, tío No te lo pierdas Que lo de... Tiene la de Warquick y la de... Y la de Saco El... El... Veigar He defendido arriba por un casual Si, estoy muerto Ehhh, probablemente no, pero da igual Tú sigue tirando, ok Si no defiende los Mega Minions un un peor extraño no se en donde lo tienes que ver porque no tiene pasiva de ebl esperan hasta que tengas el.. si me voy a comprar yo un ward comprabos todos un ward pero normal yo os dejo esta aqui vale yo tengo que ir a base Muy bien, un aliado ¡Upa! Yo soy el Galio La arazo murió Yo voy a estar el Galio Yo voy a puxar en medio, supongo ¡No! Vale, no, a proteger arriba Yo limpio aquí abajo, ya voy Y ya voy, te digo ¡Tío! ¡Lol! ¡Hit that breathcrank! Ya sabía que en el perspectivo es el Galio Dios, como me meten, los minions Yo estoy intentando, yo estoy intentando hacerme lich ¡Quita Galio! Si quieres hacer un TP en plan tanqueo de torres arriba ¿Quién? ¿Quién tanquea? Porque yo Ya tengo 98 de armadura No pasaba nada ¡Guau! El bot de Galio juega mejor con Challenger Con diferentes No le hace falta jugar mejor que nadie Si, total Me toca hacia arriba Y al guarda le quedan 35 segundos El que está en su base Ya, pero es que ahí... Ya sé que no lo puede poner en un sitio mejor ¡Guau! Paco, adiós Es que está en el inibidor caído Así, más cosas no vamos a hacer por esa línea Sí, un poquito de ayuda aquí Enseguida voy yo también Eh, Víctor, tú cuando tengas ulti Si te puedes acercar hasta que a poner un guarda ¿Hasta dónde? Que cuando esté el inibidor recuperado Que te acercas el inibidor caí con la ulti Y poner un guarda Me quiero pude Pude, pude agarrar yo a más de un testigo Ni mal, ¿qué pasó aquí? Que acabo de llegar y tomo ya No tengo vida Venga, aquí está No sé si por dónde me va a pasar aquí No sé si por dónde me va a pasar aquí Yo puse el bot Yo puse el bot Pero... Mantenerlos ocupados Que se dice fácil Un garen por ahí, ¿no? Un garen Y con la mierda vida que se fueron los otros dos Porque los Ws que me cayeron del otro Me cago en la puta Tenemos que curarnos y... Y que no tiren el inibidor este Pero es un poco imposible, así que Venga, que hay que terminar rápido Eso se dice muy fácil, ¿sabes? Me cuida siempre por hacer un barra subrante, pero bueno No sé No, se va Galio, es el momento Esto es lo típico de... Matamos al potente y todos teleport para matar algo arriba ¡Aforani! ¡Aforani, mientras yo estoy aquí peleándome contra el... Sí, me ha muerto Es Vlizcala, que se tiene la base, no lo dejéis ir ¡Ven pa' acá! ¡Dunca! ¡Dunca! Yo no tengo skins ahora mismo, eh Si te hará ¿Dónde vas este tío? ¡Pues si va de anivia! ¡Joder! Que no lo habíamos matado ¡Ay, venga, 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 me mata! ¡Venga, ya! ¡Que el puto Galio! ¡El puto Blitzkran, tío, joder! El inibidor de mí no se regenerará pronto Voy a ver si me acerco para poner el guarda, ¿vale? ¿De magia? ¿Qué? ¿Por qué no me dejas a mí? Que no tengo casi vida Acabo de hacer el... El... El vacabaz y se me había puesto un Garen encima a ver vueltas Inibidor regenerado Yo le voy a pegar algo al inibidor, ¿eh? ¿Qué costo? A ver si lo sacéis... A ver si lo sacéis volver No sé si lo sacéis volver Es tirar algo aquí Para poner una línea Madre mía, macho Es que la de abajo, la línea de abajo nunca está pusheada, tío Joder La línea de abajo, tío, es que es muy chunga de pushear Vamos a ver, Vitor va a ganar un... Y si ganamos estos minions que nos dan una chapita o algo A estos bots A ver, Dios Ganaremos honor Seremos los primeros que la han ganado ¿Qué hago en la leche? Bueno, voy a pushearle por abajo a ver qué tal Lo voy a pushear por medio Bueno, voy a intentar de pushear por medio Garen debería tirar las líneas fácil Debería Ahora los bots están un poco achancados arriba Porque no tienen inibidor De hecho están casi todos arriba Yo sigo arriba Que soy de un nerd así que puede tener una pelea De gente a distancia Mierda No vi que tenía ni detrás ¿Ves? Esto te pasa por no tener teléfon Calla, hombre Si, él tiene teléfon Hostia, es a cuatro arriba, socorro Aguanta, tío Serás recordado como un héroe ¿Aló? Buah, yo ya no sé dónde has metido la Annie Vale, creo que anda por ahí en medio de torre Vamos a ver si pusheamos esto porque mirad cómo está arriba Ah, directamente por aquí si puedes Tenemos que tirar esta torre y este inhibidor de aquí cagando leches Precisamente estoy tirando medio por eso Ah, ya tienes ahí también pusheado Excelente, está bien Sí, sí, sí Con trabajo porque hay Super Minions Pero... No, Mega Minions Bastante, dejadnos un poco abajo Abad Digo, allí hay muchísimos en esta base ahora, eh Pues estamos tirando rápido Sí, se intenta Ah, no es muerto Yo creo que es la teoría de que puedo mover la base y sigue tú Iza base, Iza base No decís que va a hacer más 2188 de ulti tío Buah 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 Bueno, esto no se pretene nada pronto Ya os pretenemos los inhibidores fuera Buah Co-lin falló la ulti pero yo voy a morir ahora porque está cazando pero en nada, sabes? Este tío corre lo que no está dado Yo he muerto Yo he muerto Y en el inhibidor de aquí Te quedaba poco No, no pude dejar, guarda tío Hombre, tenemos minions a los que te ha de transportar Pero es que seguramente estén por allí todos ellos ahora Ya que me empezó a pegar el otro Va a limpiar los minions a una velocidad Por cierto Blitzken lleva mi blue Blitzken lleva mi blue Blitzken lleva mucha mierda encima A ver, a ver, voy a meterme por dragón Y voy a dejar un guarda en otro inhibidor, ¿vale? No hace falta Después de que me acerque un poco ya llega ¿Por qué me tiene que venir a mirar? Es suficiente Es que esto va a ser ¡Se mueren muy rápido! ¡Se mueren! Ya sabes si llevan medio ¡Pero que me voy a correr! ¡Pero que me voy a correr! ¡Pero que no llegue! ¡Me cago! Y a veces tienes que meter que te cagas también O se quiere No, el inhibidor del enemigo ¡Pero que me va a caer! ¡Pones! A la mierda tiene la posibilidad de... La posibilidad de Blitzken ha saltado Voy a dejar un guarda por aquí Dios, ahora está el Veigar ahí, me cago en... Me voy con Steve ¡Me cago en ti! ¡Buah! 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 ¡Buah ese Veigar! ¡Buah! ¡No puede escapar! El inhibidor todavía va a estar recuperado ya, eh Y el Veigar ese no ha muerto porque no quiso hoón Si pero la W W que me acaba mandándar ¡Uff! A mí me mandaba seguro si se me... si me da Voy a... voy a hablar a ver a limpiar eso que queda arriba No voy a poder poner guardados famosos El trinket El famoso guarda Vale, me voy a poner por ahí No voy a meter por ahí No pierdas el tiempo No! Yo, no, uff, yo me voy al Jar de Galio porque es el más peligroso con la mierda, es aleatoria. No sé si teniéndonos todos TP llegaríamos a tirar todos los del medit. Yo digo que no, pero bueno. No. Si, si no nos vienen. Ah, pero la cosa que se paga aquí. Si. Y por lo menos que fuera esta, la Ana. Nada más. Una de Galio no está. Medio. 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 Vale. ¿Vamos al medio ahora o pulseamos? ¿Qué hacemos? Me cago. Me cago. Me cago. Guardio. Está Galio aquí. No, yo me voy a baser. Me cago todos aquí. Yo me quedo. Quédate quiet. Pero... Yo lo digo porque en base estamos muy jodidos. Ya, también. Ya. Ya. Hemos tirado estos inhibidores pero... Esta base de aquí no puede caer. No avances más tuos. Estas.. Perfecta. Bueno. Eh... Ahí. Ah que me van a subir aquí con todo poteren. Como tipo luna. Ultimate. No te han avanzado, tenemos que ponernos a pusher todas las líneas y a ver cuál le avanza ¿No te llamas como? A ver, joder, que tengo un cerebro privilegiado, pero le hace falta tiempo para pensar, ¿eh? Nos compramos el objeto este de potenciar a los minions y ya está Muy mal viene Galio por el medio El otro ¿El Galio con todas esas minas? ¿Era el general de C? Galio, no tiene escudo, un paso paso, tiene la victoria Podemos intentar hacer balón, si queréis, para tener un poquito más de potencia ¡Barón! ¡Claro que sí! ¡Joder! ¡Oh, 40 dame! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡La mierda! Buah, se regeneró el inhibidor de en medio Bueno, ¿me lo han llegado? Dios, mira lo que hay ahí abajo Sí, sí, lo veo No tengo defensa, tío, mierda No voy a tirar a alguien ¡Venga, que tiene una de las torres! ¡Sí! ¡Victor, no es este inhibidor! ¡Rápido! ¡No me dais pies! Nos quedamos ya sin minions Vale, dejo el trim que tenga el inhibidor de abajo que se va a recuperar Yo me estoy entreteniendo aquí al otro ¿Por arriba? ¡Vamos! ¿Qué? ¿Los Super Minions no moran, no bots? ¡Tenemos un ejército! Vale, el nivel de abajo se está regenerado, no puedo atacar porque está este tío aquí ¡Ah! ¡Ese plus es muy serio! Dios, ¿qué es el fútbol? Buah, y todas las ultis que me llovieron ahí ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! Es mantenerlos distraídos entre las líneas de Medi y Bot para que los de Top avancen Lo de Bot Lo que me acaba de quitar, el Veigar, no ha sido normal Es una guerra de guerrillas Es una guerra de guerrillas ¿Cómo ha salido? ¿Ves? Bueno, me he echado a surrender ya a nada Que nadie se acerque a Veigar, que lo que mete no es normal Es Veigar, tío Es que fue normal ¿No te viste los objetos que tiene, tío? Tío, que me metió es un 9W, una Q y ya morí Me he echado los objetos que tiene ¿Cuánta vida le queda a esa torre? Igual me voy a tanquearla, eh Esa torre le queda en 1.600 Bueno, eso mientras no se ha recuperado ahora, eh En minuto y medio tengo sal Aquí en guardapelo quedan 30 segundos Buah, yo no tengo, bueno, tengo la ulti yo ¿Quién se está teleportando? ¿Qué va a ser? Qué loco, aquí ¿Qué va el Veigar? Ah, no, está aquí Venga, Adri, tú puedes Veigar, la ha muerto Veigar, la ha muerto Puedo mis huevos, necesito minions Adri, pongo un TP o algo, un guarda Tú lo que necesitas es el TP, que está llegando Ahí está Pues venga, rápido, pusear Venga, no pierdas, señor Estoy llegando Venga, nexo libre, gente Venga, nexo libre, gente Me costó un torretazo de torre y... Un torretazo y un minion ¡Ah! ¡Joder! Tranquilos, ahora haré el espeque 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Te siguen, que te siguen, que te siguen, que te siguen No, 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 no Has ganado un premio, dice Lizkran Y te caen los... y te caen los... Los del top ¡Wua! ¿Qué he luchado ahí? Vale, a ver, última táctica Necesitamos un guarda ahí Estoy yendo ¿No te sirve? Espera que eres vago, no quieres caminar nada Madre mía Estoy yendo, pero necesito ir por la jungla enemiga sin que me vean Cuanto más lejos estén de base, mejor No sé Ya sea posible que no se me baje a 5 FPS Ve tosando tú, el tío Adri ¿Para qué? No sé, para ir más rápido Dios, está seguido con lo del inhibidor enemigo, se va a regenerar pronto, tío Cuidado que hay un galio Mira, un galio Te ha visto Si te ha visto, no me lo traigo, se puede llegar yo ¿Estás seguro de ello? Creo que no me ha visto Joder, mi troll Joder Venga, 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 venga Es mi momento de gloria, joder Es mi momento de gloria, dejadme en paz ¡Si! Toma ya No, 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 se me han conzado los cables Yeah Los cables levantan Todos los cables